Vengo de un lugar donde no suena lo mío Retumban los corridos como si no hubiera lío Me tienen irritado como un ateo en misa Estoy entretenido y no por tu doctrina Soy ese Da Vinci de tu Mona Lisa Soy el Freddy Krueger de tu pesadilla La mixer encendida con estilo veraz Mi modo es casero con actitud voraz Transmito seriedad aunque no lo parezca Ya tengo 21 y sigo en la libreta Cállate y espera, no conoces la movida Mi voz, el instrumento, el sonido, la armonía Se dicen tonterías y el micrófono aprieto Dicen porquerías, cualquier argumento Respeto las creencias, defiendo las ideas Si no sabes nada, ¿por qué dices que apestas? La principal resursa es la muerte Y la vida, la muerte Y la muerte Y la muerte Y son plus de nages Y son tres Ve me como quieras Yo sigo dando guerra No sigo tu línea Yo vivo en otro esquema No entiendo las modas Tampoco tus ideas Me mantengo firme Con los peces en la tierra Ve me como quieras Yo sigo dando guerra No sigo tu línea Yo vivo en otro esquema No entiendo las modas Tampoco tus ideas Me mantengo firme Con los peces en la tierra No sueno perfecto Pero al menos sueno bien Con más efectos en neuronas Es que un pinche seis Sigo siendo el güey Que se para en las tarimas Sigo siendo aquel Que te parte con las rimas Venimos con tinta Poniendo el mundo en letras Somos la cultura El alcohol de la cerveza No importa la altura Si es falta la cabeza Estilo del puerto R.A.P. Yo con destreza Soy uno de la escena De los pocos eventos Cada vez más gente Y cabrones con talento Lo local más fuerte Con el paso del tiempo Estoy bien sabiendo Que formo parte de esto Me gusta ser directo Cuando escribo mis rolas La gente me ve raro Sintonizo en otra onda Mi flow se desborda También evoluciona Mi música no entona Pero al menos razona Veme como quieras Yo sigo dando guerra No sigo tu línea Yo vivo en otro esquema No entiendo las modas Tampoco tus ideas Me mantengo firme Con los peces en la tierra Veme como quieras Yo sigo dando guerra No sigo tu línea Yo vivo en otro esquema No entiendo las modas Tampoco tus ideas Me mantengo firme Con los peces en la tierra Con los peces en la tierra Yo Es el güered Yeah Veme como quieras Venga Veme como quieras Veme como cual Veme como que